Viva María, viva el carveno, viva el escapulario, prenda del cielo. Viva el escapulario, prenda del cielo. Es la Virgen del Carmen, nuestra patrona, tiene un niño en los brazos que nos perdona. Viva María, viva el carveno, viva el escapulario, prenda del cielo. Viva el escapulario, prenda del cielo. De la Virgen del Carmen, sed fieles hijos, y ella usará amorosa mil beneficios. Viva María, viva el carveno, viva el escapulario, prenda del cielo. Viva el escapulario, prenda del cielo. La tentación más fuerte, se desvanece, con el escapulario, que nos ofrece. Viva María, viva el carveno, viva el carveno, viva el escapulario, prenda del cielo. Viva María, viva el escapulario, viva el carveno, viva el carveno, viva el escapulario, renda del cielo. Todos los que tuvieran enfermedades, otorran a la Reina, Virgen del Carmen, viva María, viva el carveno, viva el escapulario, Trenda del cielo, viva el escapulario, trenda del cielo. Las almas que se arrojan a su regazo, las uné a su pecho con tierno abrazo. Viva María, viva el Carmelo, viva el escapulario, trenda del cielo. El purgatorio santo nos librará y en sus brazos al cielo nos llevará, viva María, viva el Carmelo, viva el escapulario, trenda del cielo. Viva el escapulario, trenda del cielo.